Este domingo comenzó el primer simposio internacional de escultura en madera, Patagonia 2013, iniciativa pionera en la región y que cuenta con la participación de exponentes chilenos y extranjeros de este arte. Son los transeúntes y turistas que visitan Coyaique los que más han podido disfrutar de este auténtico espectáculo que congrega a ocho escultores, ya que comenzaron a delinear los primeros trazos de su trabajo a vista de todos. La actividad continuará toda la semana, específicamente hasta el día domingo, para que la comunidad pueda presenciar cómo estos artistas trabajan la madera con distintas herramientas que van desde motosierras hasta cepillos, lijas y barniz para idear así esculturas que quedarán como patrimonio para los espacios públicos de esta capital regional. El escultor de Villa Ortega, Jorge Águila, destacó la ejecución de este proyecto formulado por el artista Simón Jiménez y lo atractivo que se ha vuelto para la gente. Es una semana de trabajo, ha estado con mucha concurrencia de personas, entonces ven todo el proceso, todo lo que significa desde un tronco partir con una idea y ver la evolución del trabajo. El grupo de gente somos ocho, vienen de Brasil, Uruguay, Argentina, Chiloé, Valparaíso, entonces es una convivencia súper bonita, conoce el trabajo de las otras personas entre todos vamos ayudando a mover los troncos, entonces se da un cuento bien bonito, bien entretenido. Vamos aprendiendo distintas técnicas, compartimos herramientas y conceptos, ideas, bien interesantes, que sea como una reunión, un encuentro. En el caso tuyo, tú me contabas que te inspiraste en una cosa propia de tu localidad, tú eres de Villa Ortega, cuéntanos un poco, explícanos tu proyecto. Sí, mira, la idea es como el clásico juego que uno va al río y amontona piedras una arriba de otra, este como escultura de piedra, y yo decía, como es un trozo nomás, una pieza, que por lo general hemos trabajado junto a mi compañera Marcela en el bosque quemado, que es como nos conocen, que en el bosque quemado rescatamos la forma que está en el tronco, y acá como era un tronco, yo dije, ya, vamos a ver qué se puede hacer, viendo el trozo y todo. Entonces surgió esta idea, que si tú lo miras puede representar como la gente que le dice, tótem, morré, wey, pero no puse ni uno de esos conceptos, sino que era una piedra sobre la otra, y la va a ir vaciada en el centro para alivianarla, para que dé movimiento y visibilidad hacia el otro lado. Y cada una, que son cinco, simboliza a nuestra familia. En este caso yo, Marcela, mi compañera, Nicolás, el mayor, la Sofía y el Nehuel. Finalmente, ¿tú crees que hay una valoración positiva de la gente respecto a este arte que es bastante poco utilizado, poco aplicado en la región, que es la escultura? Sí, pues hacía falta que empecemos, es el primero. Pero, entonces, como en otros lugares, ya en Valdivia, por ejemplo, es famoso, entonces, había que dar el puntapié inicial, dar el primer paso. Las esculturas van a quedar de regalo en la ciudad de Coyhaique, en distintas partes. Entonces, es como un primer encuentro de los que vengan más adelante. En este proyecto intervienen una escultora de Brasil, uno de Uruguay y otro de Argentina, además de cinco chilenos. Dos profesores de la Escuela de Arte de Valparaíso, un profesor de la Universidad Austral de Valdivia, un escultor de Chiloé y el exponente regional Jorge Águila. Este primer simposio internacional de escultura en madera es un proyecto Fondart que busca emular actividades similares efectuadas en otras ciudades del país que llevan varios años realizando este tipo de eventos que enriquecen el patrimonio cultural del respectivo territorio.